y ahora un consanguíneo un consanguíneo mio una consanguínea mía con un concentrado el peluquero, el tres piquito todo eso yo tengo el disco todo eso se lo eche y despues le echamos una hija de milagrito y por donde es que esta cavando el palomo en vuestras de aqui me va a la mar la zona nueve la zona nueve Lulín Lulín el palomo esta cavando el palomo esta viste que dice el Lulín camina para aqui camina para ah y es un ataque es un ataque un cenizo uchirro que esta cavando con este parte como el padre, el padre es el nicho a la entrada a la entrada no solo en cajones estaba diciendo ahora estaba diciendo al socio que que dificil es lo que yo estoy viviendo en la casa que dificil es eso que usted me dice de que aprenda a pisar en la casa con estos animales la mayoria de ellos cuando estan cargados en esos palomos en boqueados yo les estoy hablando porque es que ese palomo la paloma se le tira en el pecho y es para allá y es para el hueco y es plantado y plantado y tu la tienes en cajones se meten 3 horas en cajones pisotando y pisotando y pisotando y no se pisa en la paloma y tu la paloma podría decir que no se pisa en la paloma pero en el cajones que sale es que se la pisa a quien de estos santiago es escucha esto los majarete y martillo te acuerdas ahi? como no? y que es lo mismo de pachuli el hermano de pachuli que es los cabreras con los de hijos sale pachuli el hermano de pachuli se le echa una ceniza despues de esa ceniza se le echa el moteado de dominguez y despues de luis cameo hernández no se si tu te acuerdas el viejo ese se mete un tio con sobrino ahi viene el papa se le echa una paloma que era de la pluma de cuando la cri de tarará pero la paloma de una valla salio la montaron y empezó a cobrar y se la echan a los papas sale el papita esa papita se le llama milagrito dos palomas estan en cristo en la calle cristo una valla salieron entre las dos y la calva una azul el palomo encajó una azul para ir para adentro y una antes de cristo y pensando que era la paloma atranca y al otro dia cuando tira la puerta el palomo todavia en el sangre se va y cuando mira la paloma muriendo se quedo calva del picoteo y ella me encajonó un palomo y yo pensaba que era ella a la valla le echaron ese concentrado a convertir como ella ese palomo me robó de hembra mis palomas tienen ese defecto ese palomo tiene ese defecto robó como hembra me echeco 95 de palomo con ella y el me trae una persona amigo de la vieja guardia de la vieja guardia que tiene que ver con el tigre quedo mal conmigo si tu tienes un palomo tirado al abandono enfermo todo yo te digo coño compadre ese palomo coño este es el dame acá el palomo llévate llévate esa mierda lo fumigué lo desparasité y le empecé a sacar campeones campeones de campeones se lo lleve y le lleve a un padre de Lázaro Navarro y Lázaro hasta la pluma ese palomo que viene de Arreti Martín alias el enano viene un palomo de Alvertico que es de Ico conoces Alvertico en Mota que se quedo con las palomas de Ico fue el que Ico le dejó las palomas ese palomo coge y le echamos una paloma a la dona y le echamos una paloma a la dona salen las revistas discutiéndole el campeonato con Chomula todo el mundo con 18 años y aquel palomo hacía todo lo antiguo y era de boca cuando llegaba empezaba a mover la paloma a querer esconderte aquí para allá, pa, pa y le digo coño mira hice esto y esto con el palomo cuide ese palomo al otro año un socio mio que no quiero ni inventar porque hoy en día me hizo mierda me dice coño que fue el primero que le dije vamos a echar lo antiguo con lo moderno naaa tu estas loco lo hice y le dije a esta gente entramos en la sociedad chamaquito le dije coge le discutiendo a los bárbaros en su primer proyecto el campeonato salieron en la revista web me lanzaron abajo y como se llama el hermano que dice el nombre ahora y Daniel lo que hace un palomar es el 6x3 aquí en Azotea ya tengo el permiso de los vecinos eso es monta no, no, ya con el permiso de la vivienda con los palomacitos sí con ese permiso y ya la nota la pena los que pueden protetar son los vecinos si los vecinos te dieron la orden usted va a la vivienda y saca el derecho porque está todo el mundo de acuerdo no te pueden ir es una democracia en ese momento yo me muchacho y llevo a casa ese hombre al otro año el socio que yo le dije la proposicion vamos a hacer esto y esto y esto no tu en los ladrones y yo en la pluma ah esta bien esta gente se hace famoso discuten campeonatos eh viene el y me dice ah yo le dije el figurado a Carlos a Carlos Blanco y aquí el delegado del cielo y sacaron el figura el figurado pero cuando yo no vuelvo a venir el palomo a ese individuo trae la paloma para acá como el lío claro no 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 aquí no sale más el palomo la gente se vuelve el culo de cacho y le dije no que ya tenemos el palomo y de ahí vendimos la amistad él me va a traer al individuo le dije compadre no me lo trae porque me presiona a mi me presiona a mi y pone el hijo por delante que son amigos míos que son criadores de palomas de la vieja guardia que le debemos mucho a él le debemos demasiado a él y entonces yo dije bueno Edith préstale el palomo a él y presioné presioné y le dio y la damos como hembra la damos la paloma como hembra y el palomo era un macho se la solté un palomo por el cajón para él y ahora es un palomo yo tome la hembra esa y ahora es un palomo otro palomo por el palo y es la que quería él ahora es un sanizo buchirrojo que tiene él aquí acabando con todo esto aquí en la zona 9 de 10 palomos ese tiene todo lo tuyo todo el dulce que lleve en toda la zona 9 en toda la zona 9 con mis palomas con dos centrales para salir ese palomo cojo y se lo doy como hembra y esto me dice es macho Edith como que es macho el problema es que el palomo es si se lo echen ahí es milagrito que ya tiene hico y tiene cabrera y ahora tiene un cenizo ahí acabando con toda la zona 9 un cenizo chinojo como se llama aquel Lulín alias Luis Ota Martínez alias Lulín Lulín es un tipo un trieñito un trieñito un chiquito pero no le gusta mucho la amistad no yo no no a mi me gusta que es una gente pero el misterioso el misterioso el misterioso el muy misterioso mira que estoy ligando mira que estoy ligando me he dado un resultado mira que el chiquito es lindo chiquito 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 mira chiquito mira chiquito el amigo saludo a la amiga saludo a la amiga le voy a hacer no 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 mastico mastico salchiao ay a la mitad eso es estoy muy de acuerdo con usted con relación a lo antiguo con lo moderno cuidado me estoy cruzando con morriero me parece que es muy perfecto con morriero ¿me viene? muy bien me parece que es muy bien me parece que es muy bien que es muy bien no me viene bien me lo mastico me han criticado eso yo tengo y tengo pues pero te voy a decir le voy a decir una cosa Santiago yo soy muy muy amante a la paloma antigua de nosotros y yo la voy a defender a capa de espada me gusta mucho y y he visto resultados no solo porque está ese señor aquí que es mi 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 escuela porque hay mucha gente de Miami que están allá que son amigos de nosotros que son que son de escuela de él mi hijo de allá cuando tú vayas a hablar de el Gaby que está en la paloma otra vez como Fidel Plana ven acá a las sombras el Gari que Gari el Gaby el Gaby el Gaby que es del Moro del Moro del Moro yo lo que quiero es que la paloma antigua de nosotros la paloma criolla la paloma antigua de nosotros prevalezca prevalezca porque la paloma antigua de nosotros era muy buena era muy dura era muy dura la mejor olvides eso es toda la característica tenemos que buscar entonces tenemos que ir atrás tenemos que volver a buscar la boca entonces vamos atrás vamos atrás vamos atrás vamos atrás vamos atrás me vier Gracias por ver el video.